No, lo acaban de decir, Johnny, Johnny, sí, bueno, ¿cómo se llamaba el otro? Es que no se sabe cómo se llamaba el otro, pero encontró la ciudad después de un accidente de avión, eso es lo que pasa del primero, ¿o hicieron lo mismo con otra persona? Ah, son cintas. Yo era donde tenía que ir. No me sale. Bueno, Fran, lo que te... Es una línea de temor y... Es como Star Trek. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Te pasan cosas distintas y te lo pueden justificar porque es canon en Star Trek. En Star Wars, no, en Star Wars te cambian lo que le sale de la punta a la polla y te dicen, ¿no te gusta? Eres gilipollas. Ya está. ¡Coño, qué susto me ha dado el Houdini que no lo había visto! ¡Me cago en la madre que lo parió! Te equivocas con mi naturaleza, Delta. No quiero el Adam para mí. ¡Qué pesada la zorra esta! ¡Ileanor es el sueño y ella no necesita armar ni... Mira, a nosotros no es la polla. Tanto respeto al mundo, ¿eh? Eh... Por ahí, ¿no? ¡Coño! A menos han esperado que me tirase para dispararme. Está bien el detalle. ¡Ah! ¡Basura! Mira, las películas de Star Trek, las originales, están en Netflix todas. Eso ya os lo digo. Están en Netflix. Así que esas las podéis ver en Netflix. Y Picard está en Prime. Si yo estoy pensando en pillarme el Parámon Plus solamente por Star Trek, para pegarme un maratón de la hostia, de todas las películas, de todas las series, y todo lo nuevo que me falta por ver, que no lo estoy viendo, porque está en Parámon Plus. Y debo pillarme, aunque sea un mes... Bueno, no un mes, ¿no? Porque tardo más de un mes en vermelo todo. Todo lo de Star Trek tardo más de un mes. Pero... Pero... Me lo estoy pensando, tío. En pillarme el... Pero... ¿Por qué no se mu... ¿Por qué no le hago nada? Ahora, ahora, ahora. Hijo de... Como odio a los Houdini de mierda. A mí nadie me gustaría poder hacer eso, eso, de desvanecerme. No tengo condición de nada. No. ¿Dónde estás? Ahora no os puedo leer, hágale un momento, que me están balaseando. Pero... Señora, que no tiene vida. Ahora. Mira. ¿Qué pasao? Hostia, pues si te gusta Battle Star Galáctica, te tiene que gustar Star Trek, Anita. Si te gusta Battle Star Galáctica, tío, qué... Qué maravilla, ¿eh? Eso sí es cine. Eh... Me he equivocado. No, Fran, sí, lo acaban de decir. Lo acaban de decir. Que este Big Daddy fue un tío que encontró la ciudad después de un accidente de avión. Lo acaban de decir. Lo acaban de decir. Después de un accidente de avión. Estoy escuchando ya al Big Daddy. No. ¿Yo qué hago? No. Esto. Y lo fallo. Vale. Y lo fallo. Como si tan pendeja. Ya está. ¡Hostia! No. Mierda. Tendría que haber hackeado la torreta. Manualmente. Porque no llego. Espérate. ¿Puedo comprar algo? ¿Hay para comprar? Un momento. Ahí. ¿Lo que has da como una de cerrar? Sí, realmente sí. No, pero ahora piensa que Star Trek ahora ha cambiado bastante. Con las nuevas generaciones. Con las nuevas generaciones. Es que ya digo. Tienes que verte primero. No tienen hackeo. Me cago en mi vida, tío. Todo mal. Todo mal. Ah, si es que no es por aquí. Es por ahí. Es por ahí. Está ahí. Ahí está. Cógela. Espero que ese guardaespaldas no fuera un viejo amigo tuyo. Ese tío tiene algo raro, ¿eh? Mini torreta. A ver, que no he bajado todavía. Por favor, no he bajado. Ya está ahí. Mira. Pégale a esa, hombre. Ahí, dale. Dale, dale. Ya sé que se pelea con la Houdini. Y yo de mientras voy a... ¡Pero señora! No, y me meto de por medio. Claro, es que yo ahora, ¿qué hago? ¡Hostia! ¡Que ahora no he hecho nada! Señor, si no le he pegado. Yo a usted. Ah, ¿sí? Pues toma. Toma. Que le voy a ir. Venga, ven. Ven, ven, ven. Que te vea la cámara. Sonríe a la cámara. Sonríe, sonríe. Sí, se pira. ¿Hola? ¿Es la primera vez que ve a un Big Daddy hacer eso? Bueno. Bueno. Vale, era así. Vale, era así. Ah, hostia. Vale, ¿puede ser en un sitio más abierto? ¿Yo cómo protejo esto? Que alguien me lo explique. ¿Cómo que yo protejo esto? Sí, lo sé, lo sé. Pero es que no podía ser del otro lado. Es que no sé. Es que no se puede ser del otro lado. Aquí solo hay de su fantasma. ¡Coño! Una araña. ¡Oh, tío! Casi, 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 casi. ¿Así? Lo toma. Se lo está bebiendo, Gracio, escuchando. Vámonos. ¡Vámonos! ¿Hola? Ahora. Vale. Eh... La X. ¿Quién es el Adam, papi? El Adam es Raptor Delta. Las mejores mentes del paraíso en un único mosaico sublime. ¡Qué me coma la oreja! ¡Qué pesada! Piensa en el genio que le niegas con cada gota robada. ¡Qué me coma la oreja! 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 ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué no se negocia! ¡AJA! ¡AJA! ¡Tontería! ¡Tontera! ¡Tontera! ¡Qué lento! ¡Ah! 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 ¡Aja! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Otras pierdecillas! ¡Es mío! ¡Aja! ¡No! 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 Mira Habría uno ahí, ahí, mira Sara Esa soy yo Me enfrenté a Stanley Le dije que le contaría a madre lo que había hecho Me llevó con él Y me vendió a un orfanato Intenté defenderme Recuerdo haberle mordido la mano, pero... ¿Cómo? Vale, necesito más contexto de esta mierda, eh Ah, mira, ya me marca dónde está la última, ¿no? Claro, como me queda solamente una Pues ya me lo marca ¿O no? Sí, me lo marca Me lo marca, me lo marca Pero... No eras más que un explorador de las profundidades con un par de cojones La gente te puso el apodo Pero Ryan estaba seguro de que eras un espía Su gente te encerró y borró tu maldito nombre Adiós a Johnny arriba No me cuadra No me cuadra nada O sea, primero dice que es lo del avión Que eso es lo del primer... Lo del primero, lo del primer juego Y luego dice lo de que Ryan me encerró Que eso sí es lo que me ha dicho antes Fran No me cuadra lo que me ha dicho al principio Bueno, es que de ese hombre no me cuadra nada Ese hombre es más sospechoso También se puede ir por... Son dos líderes ¡Ah! Que hay una porque me han dejado un regalo, ¿no? ¿Veis que me sale aquí dos Little Sisters aquí? Pero una me sale en el jardín ¿Ves? ¿Ves? Gracias por venirme a la puerta Hola Pez ¡Ustiva, que me mata! Eh, síndrome de tus pequeños Ya tengo lo de las abejas Convoca un enjambre de insectos Mira como buscan enemigos ocultos A ver, ¿qué puedo hacer ahora con el infundación? ¡A cocinar! ¡Cárgalo para desencadenar una explosión! Libera un enjambre más peligroso Buscarán a los enemigos mientras te relajas Quiero probar esta mierda ¿Aló? ¿Big Daddy? Que me lo marca con la flechita ¡Ah! Que acabo de entrar ¡Hostia, caí dos! ¡Zórrale al grandullón y atrapa a la pequeñaja! Bueno, ahora hay uno Se lo acaban de cargar a ese ¿Hola? ¿Amigo? Vamos a ser Fierly Vale No me lo cuenta Cómo Tengo que pegarle Vamos a probar esto ¡Mierda! ¡Ay! Que me he atrapado Me he quedado atrapado Vale Venga La última Vale, ahí Espera Que lo de las abejas Me puede resultar muy útil Ahora para No, esto no Las abejas Que por cierto No tengo botiquín Verás tú Hay para comprar aquí Aquí Sí, me ponen que sí que hay Arriba Es arriba, ¿no? Es arriba Un momento Ahora bajamos Ay, ya tengo pirateo Menos mal Vale Vale Me he atrapado Y ya tengo que ir Te cambiaré la cara Cielo Lo tienen esto Quiero comer una pluma otra vez Tienen los abuesos Me sale más rentable Lo de Me sale más rentable lo de Lo de ser amiguis El derroche Lo ha escondido Que me sale más rentable eso Sinceramente No deberías estar aquí No deberías estar aquí Ah, chachán Siempre estoy segura con papi Vamos Vamos papi Queda poco Coño, ¿qué ha pasado? ¿Que me da una hostia o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado el plomb? ¿Me da una hostia? ¿No en la cabeza? Vale Sí, ya lo veo Estoy mirando a ver si puedo No Puedo hacer Puedo poner una torretita Un momento Voy a poner una torretita Ah, sí, tengo tres Ya está, pondré dos y ya está Vale Yo 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 Los ángeles que Las rosas crecen Chhhh Esto está durmiendo Casi pasa, casi Como afuera Es que un pudini Ah 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 Vámonos 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 Ya sabes que se peleen Me la pela Vale Hostia, espérate que ahora va a aparecer la Vixis Ahora va a aparecer la Vixis, eh Ah, nada de palabra Hijo de Perdón Son cinco minutos, ¿no? A ver, corre Vale Son cinco minutos Sin decir nada de palabrotas Qué bien Conmigo fuera de juego Stanley dejó a los seguidores de madre convertirse en animales Cuando se enteró de que había vuelto Supo que lo culparían Así que encontró la forma de cerrarles el pico a todos Tengo que volver a empezar otra vez Y ahora Sin ninguna palabra tengo que empezar otra vez los cinco minutos El falta para las noticias Eso es Ahora toda esa mierda del pasado se quedará enterrada Y Lam ni se enterará Eh, ven aquí Te he abierto el tren Pero recuerda Si Lam te coge Ni una palabra Me sale aquí una barrita de vida y no sé qué es No Delta Nuestro conflicto de intereses A través del Adam Eleanor se convertirá en la hija del pueblo Coño Una verdadera soñadora No Otra de los cinco minutos De ese momento Que ahora es Y muy generosa Cuando ascienda Delta Tú y yo Pareceremos perros Gruñendo por la placenta Pero Porque no va a aparecer La crisis La doctora Lam Está aumentando la presión Jefe Regresa a la estación Y larguemos Ahora Ahí está Ahí está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sé que estás por aquí ¿Dónde estás? Ahí va ¿Dónde está? Mira El enjambre Funciona contra ella Funciona Funciona Y tú ¿De dónde has salido? Vale Casi la mano Me ha servido de mucho O sea, perdón La voy a utilizar El lanzapel Porque para algo Lo tengo Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Voy a comprar cosas Porque ya tengo El dinero a tope Vale No 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 No